bueno hoy vamos a usar esa cochinada pero 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 principalmente vas a darles en la madre con m5 pero ahorita hablamos de ella que si si excelente Fragmento, control, ah no dice control donde estoy mira se ve bien bonito mi guardia como para no salir ahí enfrente hola hola eres la persona que me está viendo ahorita hola como estás yo estoy muy feliz estoy muy emocionado en que me estés acompañando ahorita porque vas a probar una nueva escopeta y no hombre esta cochinada no sé que tal funcione porque pues nunca la he probado en mi vida vamos a ver es una buena oportunidad de probar esta cochinada como siempre pues no vamos a calentar porque pues nos vale madres pero vamos a ir por este wey ay es que quiero ver no me digas que no tengo estupidez de carroñeros ahí está ah que bonito que bonito aquí está aquí está vámonos corriendo 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 porque también bueno a ver no sé si tengo que hacer la baja hacia la cabeza o si no importa si le doy al cuerpo eso es lo que me da pero pues nunca le he probado por eso ah buena duda aquí creo que van a salir oye nunca había probado el mazo ignio perro ah bueno a ver ya gasto te lamo me cae en gordo traer heavy ah no manches que 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 no manches me dio bien gacho con esa madre ok mi teammate me mató no sé si que así le digo o sea si le di un poquito pero pues que onda oye esta padre el cañón de mano el enemigo tiene la ventaja sobre la torta uy que que a perros toma ahora van a salir todo bien a perros es que están a la misma altura wey entonces por aquí pucheamoslos pucheamos ay hacia donde pucheamos ah buena déjame te robo el amo gracias que que la verdad está bien eh changa mano ni siquiera nos da chance de hacer nada que tuvo nos quedamos sin medalla ay wey no le di que anda eh por qué por qué dispara así que extraño oye tenemos 100 de movilidad y aparte tenemos esta estupidez vamos a ver si nos movemos muy muy rápido wow más despacio velocista y aparte tenemos este wey te mueves con gana a ver ay esto es enemiga esta granada cabrón bueno mira me acerque muchísimo wey pero estaba muy muy débil no a ver ahora quizás si me acerco más ok creo que sí ok espera 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 que vas a poner esto y vamos ahora para acá ok ok allá se ve hombre ya le agarramos a esta cosa yo me estoy confiando del alcance y creo que tienes que estar súper cerquita pero haces la baja del madrazo y no importa si estás a la cabeza que anda nomás que por eso hay que tener mucha movilidad a ver perros resistencia me gustaría resistencia la verdad que o que jejeje pobre sujeto no manches aquí viene alguien muy cerca a ver rápido recargas no no manches que no la ni donde estás bitch come ay heavy wey este wey esta esperando heavy muy bien ay este wey quítate oh no donde va no está bien ya no voy a salir toma me estaba esperando y no tenía idea por donde útil este wey no no manches que anda ni siquiera he hablado de eso como ven ganamos o que unos momentos después mira no mira tres tuvimos cero hombre papus esta estupidez se llama M5 de parámeno esta escopeta es de armazón ligero y se maneja estupendo te moverás más rápido si tienes equipada esta y pues tiene una mira medio extraña lo que me hacía pensar que no podías hacer la baja si no le pudieras dar la cabeza lo que se me decía extraño no pero ahorita lo vimos lo que tienes que hacer es acercarte demasiado a esta cosa pero demasiado no sé si sea el esta cosa como se llama el cañón que no creo pero pues hay que ver tampoco me gusta la velocidad de recarga me hubiera gustado pues obviamente alcance pero pues hay que ver también tenemos primer disparo mayor precisión y alcance primer disparo del ataque y también tenemos mejora de deslizante mejora de deslizante deslizarse recarga parcialmente el cargador de esta arma y aumenta temporalmente el alcance y la estabilidad entonces tenemos alcance y alcance y tenemos esta cosa que pues más o menos pero pues hay que ver quizá un poquito más de alcance y acá y acá pero pues se me hace extraño que tengas que estar tan cerca es lo que estábamos viendo hace poquito vamos a ver qué tal nos funciona y mira esa guapura de hombre hasta me quitaron antes para no excitarlos excitante holi ¿quién quiere una foto? se ve bien bonita mi armadura eso muy bien híjole es que ven acá no no un poquito un poquito más lo que hubiera tardado un poquito un poquito ay si voy a ir la narizota hasta me arreo a la izquierda bueno a ver aquí vamos a agarrar a este güey muy bien que bueno que tiene esta cosa como se llama que viene este güey aquí no no quítate 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 no 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 uff bueno a ver creo que vienen de aquel lado muy bien gracias creo que de allá atrás vienen por allá ah gracias holi mira los corazones que danitas están primero hay que acabar con aquellos güeyes porque si no no voy a estar tranquilo muy bien pachanga man ahora 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 aquí creo que va a venir este sujeto ¿dónde vienes? ok vamos 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 no 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 jajaja ay güey anda ahí jajaja ah güey anda jajaja hace mucho año esta cochina no te ok ahora que vamos a usar super ching si 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 ¿verdad no le di a nadie que ande? no 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 prefiero perder una zona que perder la vida ¿dónde vienes? ah ¿qué? ah mira ya viene un super ¿dónde vienes? ahí vienes ah jejeje toma jajaja jajaja oh cuidado cuidado si le di al super no vienes aquí vamos a poner estos para que no me agarre se ve exactamente jajaja 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 ese si definitivamente no le di a jajaja 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 vienes muy bien ahora mira vamos por acá vamos a pushear por acá por los que acaban de hacer spawn en serio jajaja ni siquiera ha terminado hasta yeló jajaja 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 Hay una arma dorada No sé si salga por allá Y tengo miedo al rezar Una victoria ¿Por qué ya no sale la música? ¿Qué está pasando, demonios? Edut, sigo sin hallarle a esta cosa Es extraño Muy extraño el paramero Paramero Como que tienes que estar muy cerca Pero como que sí Tienes que estar muy cerca Pero no sé si dependa del cañón Y de estas cosas La verdad Lo que sí me está gustando Es el mazoino Que se me hace chido Que sí tenga Velocidad de recargar Ahora que lo pienso A ver, vamos a A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer el día de hoy? ¡Dios, güey! ¡Ya, chingada! Déjame en paz Déjame entrar al juego Si quiera, ¿verdad? Aquí huele a agua ¡Qué sogo! A ver, allá ¡Oh, my! Aquí viene este, güey Sal, por favor, enemigo Tengo todo el día No sé si van a salir allá ¿Es ese enemigo? No sé Toma Muy bien ¿Puedo bien ir allá? ¡Oh, qué! Bueno No manches, ven Toma Oh, ese güey Ok ¡Oh, no! ¿Por qué se nos pone aquí? Lo siento Pasan 5 minutos Buen comienzo Ok Me gusta Me gusta ¡Oh! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Podría usar desenfreno Pero es que pues Está, está, está ¡Gadrón! ¿Vean? ¿Creen que? ¡Oh, sí! ¡Creemos que sí! ¡Oh! Es que se me ha cerrado No darles ¡Oh, dudes! ¡Changos, hermanos! ¡Oh! ¡Ah! Hmm, está bien rara esta cosa Es lo único que puedo decir al respecto No termina de gustarme ¡Horrible! ¡Horrible! La evasión del jugador Era extraño jugar en la evasión del jugador Y en el de Marte Bueno, a ver, vamos por acá arriba Sáquete a 20 teats A jugar y alergas con ese güey A ver Creo que van a saltar por ahí El enemigo capturó la zona A Zona C capturada Estoy viendo Por B Ok Creo que salen ¡Ah! Están muertos En aquí vamos a ir así Y nos vamos de ahí Porque está cabrón ¡Nani! ¡Ah! No sé ni yo qué pasó Perdón Allí creo que están arriba ¿Sí lo matamos? ¡No lo matamos! ¡Toma! A ver, ahora quizá en C ¡Ah! 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 ¡Quieren ver! ¡Uy, güey! ¡Ah! Está muy, muy débil A ver si alguien le da ¡Buena, don! ¡Buena! ¡Ok! ¡Ok! Ahora, allá atrás ¡Ah! ¡Mira, un núcleo! ¡Rápido! ¡Muy bien! Ahora, pues ya Ahí van a salir Cuidado, háganse para atrás ¡Buena, don! Ni siquiera sé Si le di yo con esa cosa Pero bueno Allí sale este, güey ¡Ah! ¡Qué güey, bueno! Ahora podemos ir Creo que a C Ahí ¡Ah! Creo que van a salir por allá ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Van ganando! ¡Aguante! ¡Oh! ¡Ah! ¡Aguina, don! Yo le iba a dar ese guy Pero pues gracias Se agradece ¡Buena! Sí le dio Muy bien Creo que podemos ir acá Acá Muy bien Aquí creen que me ataque Aquí creo que están allá abajo Bueno, vamos por acá Es que aquí viene alguien Ok Mira, muy bien Vienen aquí atrás Vamos No vamos de aquí ¡Buena, dudes! ¡Ah! O vayan a salir por aquí ¡Ay, güey! Por aquí Muy bien Ya se va a caer ¡No! ¡No! ¡Oh, no! Aquí vamos a aventar esto Y vamos por acá ¡Oh, no! Pues El paramero ¡Ay, perdón! Valor de suerte ¡Ah, gracias! ¡Gracias! Se ve deshorda el valor En la panza Ya se ve deshorda ¡Oh! ¡Puta, tío! El paramero Fíjense que está Como que bien raro Bien raro De madres Porque Pues como que Tienes que estar Muy cerca O sea A pesar de que Estas son buenas Ventajas para eso Se me hace que Tienes que estar Muy cerca Y pues Es extraño Nunca había utilizado Una escopeta Como estas Yo pensé Como su diseño Juzgando por su diseño Que iba a ser Como una mini carabina O algo así Pero no O sea Necesitas una baja Al cuerpo Y no importa Pero tienes que estar Muy cerca Quizás sea también Por el rol No sé Si el rol Perfecto Tenga así Como que ¡Uf! Tienes todo Mira Hubiera sido Chido usarlo Con esto Y bueno papus Espero que les haya gustado El video Gracias por pasarse Hasta acá Gracias por ser Una persona tan especial Como para quedarte Hasta el final Gracias Por tu buena vibra En todos lados Tengo un cariño Bien especial En serio ¿Por qué? Pues me motivas Mucho a seguir Haciendo esto ¿Tú que escribes Tus comentarios? ¿Tú que le has Me gustado? Gracias Ay no manches No sabes lo agradecido Que estoy con Con el universo De que estés aquí En serio Ay y bueno Te mando lo mejor De las vibras Para todo el día Y pues nada más Que decirte Que espero Verte muy pronto Cuídate mucho Bye Ay que Te amo Te amo Chingo